Hola amigos, soy el Gatotón. Hoy voy a visitar a mi amigo Piel, el pájaro loco. Es un pájaro que está muy loco, muy, 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 muy loco. No para de hablar y además está como una cabra. Voy a visitarle a ver qué dice hoy. El pájaro loco Piel es el amigo inseparable de mi amigo Ginger, el gatito. Y hoy vamos a visitar al pájaro más loco que hay. Está loquísimo. Ya veréis cuando lo conozcáis, os va a caer estupendo. Hola amigos, soy el pájaro Piel y estoy hasta la nariz de este gato. Lo odio, el Gatotón, odio al Gatotón. Soy el pájaro Piel. El Gatotón es mi amigo, pero está loquísimo. Y dice que ya está en la canalla, ya está muy bien. Es malísimo, y dice que está loquísimo. Y yo estoy muy cuevo, estoy muy cuevo, soy un pájaro cuevísimo. Y siempre me está tirando tomates, me tira tomates. Me tira el pego en el de este gato. Es malo, 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 malo. No me tiran de tomates, no me tiran de tomates. Me tira el pego en el de este gato. Es malo, 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 malo. No me tiran de tomates, no me tiran de tomates, me tira el pego en el de este gato. Si, se me tira el pego en el de este gato. Gato malo, gato malo, gato malo. Gato malo, gato malo, gato malo. Gato malo, gato malo, gato malo, malo, malo. Te odio, te odio, te odio, te odio, gato malo, gato, 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 g ¡Gracias! ¡Ya he acabado! ¡Ya he acabado! ¡Ya he acabado! ¡No cambió! ¡Vámonos a salvar! Ya estoy en casa amigos. Ese pájaro está loquísimo. Me ha dejado la cabeza como un bombo. Y solo tengo ganas de descansar. Si te ha gustado el vídeo no olvides dejar un like y ya sabes que los gatitos y los niños nos vamos a la cama. ¡Gracias!